Bienvenidos amigos. Después de varios meses donde el ejército ruso no avanzaba, apenas realizaba retiradas estratégicas que le han llevado a retroceder del 52% del territorio ucraniano que llegó a invadir, en las últimas horas está ocurriendo la gran novedad, que no es otra que el ejército ruso, el ejército invasor, ha conseguido avanzar en la zona de Soledad. En Bakhmut, como el dueño de Wagner había anunciado orgullosamente, se ha convertido en una auténtica picadora de carne. Y como ya os había dicho, es una picadora de carne rusa. En la imagen podemos ver a más de 60 soldados rusos descansando. Va a ser un descanso largo, un poco eterno. Ya llevamos muchas semanas con imágenes semejantes de grupos de soldados rusos descansando camino a Bakhmut. Hasta hoy, la picadora de carne rusa tan solo ha servido para que el ejército ruso esté a las afueras de Bakhmut. Si anteriormente decía que lo único que espero del ejército ruso son ataques kamikaze frontales contra Bakhmut, o cualquier otro lugar que se inventen, parece ser que ahora se han inventado Soledad. Tropas de Wagner que estaban en Bakhmut, presumo que ya conscientes de la imposibilidad de ocupar la ciudad frontalmente, y ante la necesidad de poder vender algo a su público tras meses de promesas de avances, ahora han sido enviadas a Soledad. En Soledad, junto a Wagner, además, hay en torno a 5 batallones rusos de paracaidistas, así como un Movix. En Soledad, difícilmente los rusos hablarán de los movilizados que hay allí o de los propios paracaidistas. Principalmente, por no decir únicamente, escucharemos hablar de los Wagner, y será para atribuirles a los Wagner cualquier avance o pequeña victoria. Ya llevamos bastantes semanas donde las pocas esperanzas de avances rusos están en manos de Wagner y principalmente sobre Bakhmut. Y como dicho, en Bakhmut, dudo que puedan avanzar más. Frontalmente no. Yo sospecho que Wagner, ya conscientes de que no podían avanzar más frontalmente contra Bakhmut, han echado toda la carne en el asador en una localidad menor, y por lo tanto, menos defendida. Concretamente, sobre Soledad. Y les ha salido bien, ya que podrán anunciar que han avanzado sobre una localidad de 10.000 habitantes. Ahora, para tener una mejor orientación sobre el avance ruso en Soledad, vamos a repasar rápidamente la trayectoria rusa en este sector del frente. El ejército ruso se ha apoderado de la localidad de Popasna en el transcurso de los días 7 y 8 de mayo de 2022. Hasta los primeros días de enero de 2023, el ejército ruso había avanzado 15 kilómetros, en 8 meses. Un promedio de avances de 1,9 kilómetros por mes. O lo que es lo mismo, 63 metros por día. Como curiosidad, desde Soledad, a este ritmo y en línea recta, el ejército ruso tardaría 25 años a llegar a Kiev. O necesitaría de apenas 78 años para llegar a Berlín. Precisamente por esto, que Rusia avance ahora 5 kilómetros, apenas 5 kilómetros, lo están celebrando como si estuvieran llegando a Kiev. A continuación, veremos el avance ruso sobre el sector de Soledad. Yéndonos más de cerca a la localidad de Soledad, que en su día albergaba 10.000 habitantes, lo que realmente ha provocado el avance ruso ha sido la retirada de las posiciones defensivas ucranianas. Al sur de Soledad, los rusos avanzaron muy ligeramente. En el flanco norte, sobre Yakolivka, es donde los rusos consiguieron avanzar más. Y fue precisamente este avance el que provocó la retirada ucraniana. Con este avance desde el flanco norte, había el riesgo que los rusos atacaran el flanco y hasta la retaguardia ucraniana. Con la posición comprometida, la solución era ordenar que las tropas ucranianas se retirasen. Y esta retirada es la que ha propiciado el avance ruso. Después de 8 meses donde el ejército ruso había avanzado 15 kilómetros, ahora mismo ha avanzado otros 5 kilómetros en cuestión de pocos días. Y realmente, después de tantos meses sin avances, este avance ruso hasta es un notición. Las tropas rusas, ya dentro de Soledad, están entablando combates en el centro de la población contra las tropas ucranianas. Veremos qué ocurre, pero es muy posible que ante la amenaza de los avances rusos sobre los flancos de la ciudad, las tropas ucranianas acaben por retirarse de Soledad. Es muy posible que esto ocurra en las próximas horas, o incluso que ya haya ocurrido en el momento de la publicación de este vídeo. Caso ocurra una retirada ucraniana, la nueva línea del frente, previsiblemente, se situará a la orilla del río que transcurre al oeste de la localidad. Un punto defensivo natural. En Bakhmut, una ciudad de 70.000 habitantes, ni una concentración masiva de tropas rusas, que ha acabado triturada, ha logrado ni entrar en la ciudad. Sin embargo, en Soledad, de 10.000 habitantes, y por lo tanto menor en cuanto a posiciones defensivas se refiere, o ya Colivka, de menor tamaño aún, aquí sí es donde la concentración de tropas rusas en ataques frontales, si ha surtido efecto. Ahora, voy a intentar explicar a todos en general la importancia de Soledad, y concretamente a los rusos del trópico, a los que hay que entender su felicidad, ya que después de 10 meses de retiradas rusas, retirándose de ciudades como Gerson de 300.000 habitantes, ciudad que según Putin había sido anexionada a Rusia, con Soledad, parece que están conquistando Berlín. Soledad es un pueblo de 10.000 habitantes, ni más ni menos, pero el ejército ruso da para lo que da. ¿Qué importancia tiene para los ucranianos haber recuperado Limán? Más allá de haber recuperado su territorio, si el frente se estanca y los ucranianos no avanzan, Limán no tiene ninguna importancia. ¿Qué importancia tiene Crémina? Si los ucranianos recuperan Crémina, pero no avanzan más, no tendrá ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que Limán, Crémina, si los ucranianos consiguen continuar avanzando, tiene el potencial de conducirlos a Severodonetsk, y llegando allí, tiene el potencial de amenazar toda la retaguardia rusa. Limán de por sí sola, como Crémina o Soledad, tienen relativamente poca importancia si no vienen acompañados de avances mucho mayores. Ahora mismo, aunque caiga Soledad, que parece muy probable, y hasta incluso si cayese el Varmut, de por sí, tampoco tiene relativamente mucha importancia. Nuevamente, si no vienen acompañados de avances mayores. ¿Y cuáles son los posibles avances mayores rusos? De Popasna a Soledad hay apenas 20 kilómetros, y los rusos han tardado 8 meses en avanzar esa distancia. Kramatorsk, la siguiente mayor localidad, está a 40 kilómetros de distancia de Soledad, y ahora mismo, o cambian mucho las cosas para los intereses rusos, o parece una distancia enorme, insalvable. Y a los rusos, no les sirve apenas avanzar en línea recta, donde serían hostigados y derrotados, igual que camino a Kiev. Pero aunque los rusos avanzasen sobre todo el frente de Bakhmut, también sería una amenaza enorme, tener todo el flanco expuesto. Una línea del frente útil para los intereses rusos, debería ser aproximadamente como esta. Llevamos 8 meses para que los rusos avancen de Popasna, a Bakhmut y Soledad. Y en el resto de este mismo frente, en 8 meses, o no han avanzado, o han retrocedido. Kremina tiene el valor potencial de amenazar todo el frente ruso, si llegase el caso. Pero Bakhmut, o Soledad, ¿a dónde conducen? Que los rusos estén convirtiendo en una picadora de carne. Recordad la imagen del inicio del vídeo, esta zona del frente, yo, no le veo ni el más mínimo sentido. Y si lo vemos con mayor perspectiva, el supuesto segundo mejor ejército del mundo, el ejército invasor, toda la picadora de carne rusa, incluso con 300.000 movilizados, es apenas esta zona en rojo que indica la flechita, de todo el frente. En el resto del frente, el ejército invasor, no avanza. Pero estamos todos tan mal acostumbrados, después de 11 meses, que los rusos festejan avanzar 5 kilómetros, y posiblemente capturar una población de 10.000 habitantes. Y los ucranianos, tan mal acostumbrados, que ya parece hasta una mala noticia, retirarse 5 kilómetros. Aunque por razones políticas acaben otorgando los logros a Wagner, la picadora de carne, incluye a los paraquedistas profesionales rusos, los pocos que quedan, y a los movilizados. Y para combatir así, en ataques frontales, picando carne rusa, Rusia, necesitará de muchos más centenares de millares, de nuevos movilizados. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.